Para los regidores del PRI, la negativa contundente del alcalde Hernán Barrera Concha a pagar los más de 200 millones de pesos por el caso de las luminarias y la ofensa a los magistrados a los que llamó en sesión de Cabildo altamente corruptos y torpes por dar soluciones políticas es un claro ejemplo del gobierno autoritario y falto de derecho que ha practicado en esta administración municipal panista. Una vez más, la alcalde Hernán Barrera Concha ha demostrado que vive en una burbuja porque ha dicho una vez más que no pagará un daño causado a las finanzas municipales por sus decisiones unilaterales y políticas, señaló el regidor PRI Star Rubén Segura Pérez. Dijo que el hecho de ignorar las leyes es un sello que ya caracteriza a Hernán Barrera y su administración municipal, por lo que se repetirá el mismo patrón de víctima cuando en otro caso fueron embargadas las cuentas municipales por no acatar la ley. Los ciudadanos tienen que saber que las decisiones unilaterales del alcalde son la consecuencia de la grave afectación a las finanzas municipales. Tienen puerta a un juicio por más de 200 millones de pesos y simplemente se limita a decir que no pagará por haber cancelado de manera unilateral un convenio con una institución financiera de prestigio. El verdadero daño lo ha causado Hernán Barrera y ahora todos los meridianos pagaremos el autoritarismo y la soberbia del alcalde, dijo Segura Pérez. Agregó que un ejemplo de la falta de derecho es la ofensa que hizo Barrera Concha a los magistrados a los que llamó altamente corruptos y torpes. Es imperdonable que una autoridad municipal se dirija a los magistrados con ofensas y vituperios. Es simplemente un ejemplo del mundo irreal donde vive el alcalde. Lo peor es que en realidad los que pagarán los platos rotos somos los ciudadanos, concluyó la edil. Noticias Día a Día.